... Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a este espacio deportivo aquí en su casa en Onda Argentina Televisión. Hoy es lunes 8 de octubre, cargadísimos de información deportiva porque imagínense un fin de semana que hemos tenido de todo. Fútbol, por ejemplo, el argentino de fútbol que consiguió regresar a la senda de la victoria fue lo más positivo de esta jornada en la que no jugó demasiado bien el equipo de Viso, pero es que el contrario también a veces lo hace bien. Las bajas de tres jugadores como Berlanga, como el caso también de Pipo y Zafra hicieron que el equipo tardara en reaccionar. Al final, minuto 71, gol de Pablo de Castro y lo más importante, el equipo consigue tres puntos que suponen el decimosexto punto de los 21 posibles, es decir, solo ha perdido cinco en este camino después de siete jornadas disputadas. Muy bien las cosas para el Algeciras, aunque decimos la jornada no fue demasiado positiva en cuanto a juego. El algecireño Adrián Maike recibió en los prolegómenos del encuentro de este domingo ante el club deportivo cabecense el cariño de todos los seguidores del Algeciras Judo de Fútbol, que le brindaron una sonora ovación con motivo del homenaje que el Algeciras ha realizado a uno de los emblemáticos en la entidad. Con más de 350 partidos a sus espaldas, Maike salió al terreno de juego de nuevo mirador acompañado de su familia y recibió obsequios por parte de las peñas frente Cangrena y Soy Azucirista. Ya en el partido las bajas en el once de jugadores como Zafra, Pipo o Berlanga obligaron al técnico Javier Viso a reinventarse para situar un plantel de garantías. Lo único reseñable del Algeciras en ataque fue un centro con amago de disparo de Juanjo Mateos en el 30, desde la derecha que Antonio Sánchez no acertó a rematar lanzándose al suelo. El equipo algeciras empezaba a sentirse con más presencia en ataque y con un disparo de Alberto Fuertes en el 36 que blocó abajo Iván Salas trataba de merodear con peligro la portería del rival. El 0-0 hacía justicia un partido cerrado en el que los de la amenaza no encontraban espacios para poder marcar. En el 71 llegó el primer aviso serio, Borja Maderal envió para que Antoñito rematara de primeras pero Iván Casas desvió a córner. En el servicio posterior Pablo de Castro metió la cabeza y puso el tanto que adelantaba a los algeciristas. Con el gol el Algeciras pudo aguantar en los minutos finales y suma tres puntos más para situarse con 16 en la segunda posición a uno del liderato en el primero de los tres envites que afrontará durante esta semana. Próxima jornada el viernes a las 12 horas en Lebrija. En sala de prensa los entrenadores, lógicamente cada uno hacía su comentario y eran bastante diferentes. Por un lado, Viso estaba satisfecho con los suyos por eso, porque había regresado a la victoria y porque el equipo en fases había demostrado que es ese equipo que todos queremos y que puede jugar liguilla de ascenso. De momento, el conjunto contrario, el cabecense, no estaba nada satisfecho por el hecho de que habían luchado mucho, trabajado mucho para mantener el empate. Pero en una de esas que se despistaron marcó Pablo de Castro. Ocasiones de peligro de gol creo que no ha tenido. Lo que sí estoy a lo mejor más enfadado es porque el gol lo habíamos trabajado durante la semana porque ya Pablo de Castro creo que es el tercero que hace sin. Te pilla, te hace el gol y después, pues evidentemente, es complicado. Este equipo, pues ya lo dije en la previa, es un equipo que tiene cosas, que tiene muchos argumentos, que tiene buenos jugadores. Lo que pasa es que yo creo que hoy el cabecense ha estado cómodo, trabajando en el campo, defensivamente hemos estado a un buen nivel. Y incluso pasa que la última jugada le ha dado la barriga a Bebelo, ha pitado ahí, que ha sido cuando me han expulsado. Hay veces que no es justificable, pero es muy fácil pitar muchas veces aquí en contra del rival, del visitante. Esto es claro que a lo mejor pasa al contrario y es difícil. Sabíamos que era un partido complicado, un partido con un equipo que podía venirnos a jugar como nos ha jugado, que iba a ser difícil marcar el gol y abrir la lata, como bien has dicho. Pero bueno, lo hemos conseguido y la verdad es que no hemos tenido un mal fútbol, por momentos no ha sido malo. Sí es verdad que a lo mejor no hemos tenido esa intensidad que todo el mundo espera, pero es motivado al rival. Es decir, también el rival influye a la forma de jugar que nosotros tenemos que jugar. Entonces es muy complicado hacerle una presión alta a un equipo que no mantiene la pelota en su poder, que juegue un juego directo. Pero bueno, yo creo que hemos dominado durante todo el partido. Ellos prácticamente no nos han ocasionado ningún tipo de peligro. Y lo más importante es que hemos sacado los tres puntos y se ha reforzado. Era un partido complicado después de la dinámica que traíamos, que después de perder el arco no era muy positiva y eso nos ha dado una moral alta. Y a la decimotercera fue la vencida. Diez de la jornada o de la temporada pasada para el Colomer y dos de esta temporada sin conocer la derrota. Es decir, trece partidos ha mantenido o doce ha mantenido el equipo de Chano. Se ha mantenido invicto. Colomer-Agecina sufrió la primera derrota de la temporada tras caer 26-23 en Tierras Manchegas ante el balonmano Bolaños. Partido correspondiente a la tercera jornada de la primera división nacional. El conjunto de Castilla-La Mancha supo cerrar el partido y dejar el marcador en un 26-23 que dejaba los dos puntos en su casa. Primera derrota de los algecireños que encadenaban doce jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Racha que comenzó a comienzos de la segunda vuelta de la temporada pasada. Los hombres de Chano que jugarán el próximo sábado en su cancha a las cinco y media de la tarde. El sábado también, posterior a este partido, lo harán los hombres de Enerdin Udea a las ocho. Es el partido de los hombres de Javier Maya que ayer ganaron y vaya que se lo hicieron. Fueron a Cáceres y convencieron, dejaron a su rival ni más ni menos que en 56 puntos. Ahí es nada. El equipo de Javi Maya comienza la temporada, comienza la liga con victoria. El conjunto algecireño ha conseguido la primera victoria liguera de la temporada gracias al contundente 56-80 en dosado a los extremeños. Enerdin Udea ha salido de inicio con su cinco tipo. Javi Fernández y Miki Ortega haciendo labores de directores de juego y escolta. Chris Manoli en el tres, Andrew Kelly en el cuatro y Edmond Coyunova como pivot. En el primer cuarto han dejado muestras de lo que pretenden ser este equipo para la temporada actual. Dejando 18-19 en el marcador, fuertes en ataque y centrados en defensa. Al descanso, 27-36. Ya en el tercer cuarto finalizó con un 42-52 para los algecireños. En el último asalto del encuentro, los de Javier Maya rompieron definitivamente el encuentro gracias a su gran defensa y al acierto a dotador. Los locales han llegado a perder 22 balones gracias a la presión y defensa asfixiante que trata de imponer Enerdin Udea en sus partidos. Con este triunfo, el conjunto udeísta comparte el liderato con Huelva, Museo Auto, DKV San Fernando y Utrera, próximo rival de los algecireños que también han ganado en su primer encuentro. Y en este fin de semana hemos tenido muchas actividades, algunas de ellas les hablaremos mañana, martes, porque son muchos los acontecimientos deportivos. Pero destacamos uno, la carrera del Pilar que se celebró en el puerto de Algeciras, que ya tiene vencedores. Hablamos de Sergio Morales y Azucena López, fueron los triunfadores de la jornada. Además de ellos, otros atletas algecireños disfrutaron de un fin de semana de éxitos. Un año más, la Guardia Civil organizó la tradicional carrera popular cívico-militar, donde Sergio Morales paró el crono en 25-18, siendo el ganador final, al igual que Azucena López, que con un registro de 31-08 se alzó con la victoria. Una carrera que tuvo dominio de los veteranos de Algeciras, algunos de ellos también representados en otras pruebas fuera de nuestra comarca este fin de semana. Noemí Martínez, del Club Bahía de Algeciras, fue tercera en la general del Campeonato de Andalucía, media maratón de Marbella, con un tiempo de 1'27. Buena marca, como el registrado por Elsa Melcón en su categoría, que fue tercera parando el reloj en 1'37. Y en Puente Mayorga, Esther Castellón, fue segunda en la general, en esa carrera cívico-militar, desde San Roque a la línea, con seis kilómetros de recorrido. Pues mañana muchas más cosas del fin de semana y también la previa, porque ya saben, la Liga, en el fútbol, en tercera división, tiene encuentro el próximo viernes para el Algeciras, será en Lebrija, en Sevilla, 12 horas del próximo viernes 12 de octubre festivo. Nos marchamos, mañana, martes, les esperamos como siempre aquí, en esta casa, en Onda Algeciras Televisión. Hasta mañana, pasen una buena jornada. Adiós. Adiós.